Y tú me partiste el corazón Libero vs. Pipi Romagnoli Es tu momento ¿Estás motivado? Un poco motivado, pero bueno, vamos a ver que sale ¿Comida preferida? Eh, pescado ¿Quién te puso Pipi de apodo? Mi hermana, cuando tenía dos años No le salía leando Pipi, se llama Pipi Ah si, de este estilo tengo un montonazo de preguntas Pero para que estés más cómodo Necesito que comidas una canción, la que te guste Tu preferida, para que esté de fondo Durante todo el Libero vs. La de la nueva de Maluma Que canta la hinchada de San Lorenzo, ¿cómo se llama? Tú me partiste el corazón ¿Sabés cómo es la versión que canta La gloriosa, la hinchada de San Lorenzo? Y un poco la hace, no toda, pero un poco la hace A ver, un poquitito Gloriosa está de vuelta Ya llegó Ah, la tenés Si no hubiera sido jugador ¿Habría sido? De chico decía abogado Pero después me di cuenta que no era para mí ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Me acuerdo que la junté los primeros partidos Y después me compré el auto ¿Qué auto? Un 206 El que salió fue en el 98, 99 ¿Color? Blanco ¿Alguien te dice? ¿Leandro? Mi tía Mi tía Ana Nadie más Y a veces mi mamá Pero Leandro muy difícil Un ídolo de chico Yo siempre cuando jugaba al fútbol decía que era el Toti Iglesia Que estaba de moda en ese momento ¿El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue? Y lo que me dicen últimamente Retirate Estás viejo, retirate Una película Búsqueda implacable ¿Por qué pensás que sos el máximo ídolo de la historia de San Lorenzo? Y por el tiempo que he vivido en el club Tanto Tantas cosas que hemos pasado Campeonatos ganados Por ahí momentos tristes como la promoción Creo que eso es un poco de todo ¿Lo más loco que hizo un hincha por vos fue? Tatuarse el 10 y Romagnoli en toda la espalda Y bueno, me lo miro a mostrar y dije que estaba loco ¿Cómo fue la negociación entre papá Tilio y mamá Rita Para que vayas a jugar a San Lorenzo? Fue muy simple Porque mi viejo Ya sabemos que es hincha huracán Pero nunca me presionó Nunca Siempre me dejó elegir Y eso para mí fue muy bueno Y bueno, desde el primer momento Me fui a jugar a San Lorenzo Era hincha San Lorenzo Soy hincha San Lorenzo Y bueno, no hubo mucho problema en ese sentido Digamos ¿Qué te dijeron tus viejos Cuando te tatuaste sus caras en tu pecho? Que estaba loco Porque no le dije nada Primero fue mi mamá No le dije nada Y llegué con el pecho tapado Le mostré y me dijo ¿Qué te hiciste al Diego? ¿Un club al que nunca hubiese sido? Boca ¿Qué disfrutás más? ¿Ganarle a Boca o ganarle a Huracán? A Boca ¿Un hobby? Era jugar a la play Pero abandoné hace varios años ¿Un título en tu carrera? Libertadores, sin duda Te tatuaste la fecha de la obtención de la Copa Libertadores ¿Le pifió el tatuador con los números romanos? Sí, sí, le pifiamos Fue un conjunto de errores Pero bueno, por suerte lo pudimos solucionar ¿Quién te dijo que estaban mal los números? ¿En casa? No, porque él cuando me tatúa Lo sube rápidamente a las redes sociales Y ahí empezaron a tirar las bombas ¿Actualmente quién es el mejor técnico del fútbol argentino? Me gusta mucho Gallardo ¿Actualmente quién es el mejor jugador del fútbol argentino? Y está entre Pavón Que la verdad que está teniendo muy buenos partidos También Martínez, el de Racing Que está saliendo Y la verdad que tiene muchas condiciones Es un gran jugador ¿El gol más lindo que hiciste en tu vida fue? Copa Sudamericana en Colombia Medio rolinga fue el festejo, ¿no? Fue medio rolinga, sí Eran esas épocas de rolinga ¿La derrota que más sufriste? La del Mundial de Clubes ¿El Pipi Romagnoli le tiene miedo a? A la muerte ¿El Pipi Romagnoli se parece físicamente a? Uf, ué ¿Cómo se llama el actor? Amote Amote ¿El jugador más grosso que te tocó enfrentar fue? Messi ¿Cuáles son las tres mejores camisetas que cambiaste a lo largo de toda tu carrera? Tengo la de Tevez cuando jugaba en Manchester que cambiamos Tengo una de Piqué cuando jugamos con el Barça Tengo una de Real Madrid de Van der Waal ¿La mina más linda del país es? Mi mujer ¿Mañanero o de noche? De noche ¿Cada cuánto? Todos los días ¡Vamos Pipi! Posición preferida en la cama Arriba ¿A qué edad debutaste? A los 13 Ni en pedo te acordás el nombre de ella, ¿no? Me acuerdo el lugar pero no el nombre En el pan y queso, ¿Maradona o Messi? Esa es una pregunta que me la hicieron ahora hace poco y te pone ahí medio dudoso Yo dije que me quedaba con Messi porque lo viví en mi plenitud y lo sigo viviendo Pero es algo muy difícil ¿La peor borrachera de toda tu vida fue? En el 2001 Que salimos campeón con Pellegrini Yo me estaba conociendo con mi mujer y bueno Llegamos tarde a la fiesta Yo no había comido nada Empecé a tomar algo con el padre de Morel Me tuvieron que llevar a mi casa arruinado ¿La patada más fuerte que te dieron fue? Chicho Serna en cancha de boca Cinco minutos de primer tiempo ¿Pensás en el día de mañana? Sí, obviamente Me gustaría ser entrenador de San Lorenzo Es lo que ya me recibí Me gustaría, ojalá lo pueda hacer ¿Y te pones una fecha estimativa para el retiro? Sé que estoy... Está por llegar Está por llegar Tengo contacto hasta junio Y bueno, ahí veremos Leandro Atilio Romagnoli es... No sé, una persona muy humilde Que siempre traté de mantenerme con los pies sobre la tierra Pero nada, familiero también ¿Qué onda Pipi? Tremendo Estuvo duro, pensé que iba a ser más simple Pero hubo preguntas complicadas ¿Cuál fue la que más te incomodó? Y la de morocha o rubia El tema de las posiciones Y todo eso Comprometido ¿Querés preguntarle algo? Aprovechá Está Souto y Rodríguez No sé si querés decirles algo Hacerles una pregunta del Líbero Versus Sí, a los dos ¿Qué posición más les gusta en la cama? A ver, a ver qué contestan Ah, tienen que contestar, eh Tienen que contestar Voy a ver a ver qué contestan Tienen que contestarse